Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Supreme Commander Hay dos suscriptores que nos pidieron, nos hicieron en reto Uno quiere que juegue con la federación en la IA más difícil Así que no va a estar activado lo que es unidades terrestres y navales Bueno, acá unidades navales no van a haber, pero unidades terrestres no va a haber Va a ser todo unidades aéreas, así que va a ser todo En el tema aéreo, uno fue Jorge Becerra que nos pidió eso Y después el amigo Sebas Gamer también nos pidió que jugáramos una combinación aérea Y a ver que tal nos haría, así que vamos para nuestros dos suscriptores Que nos pidieron este reto, más o menos eran parecidos, así que lo vamos a combinar al reto Vamos a jugar en este mapa para 8 La IA la vamos a dejar que le elija la máquina Como siempre, esta vez nos pidieron que jugáramos en la IA más difícil Y voy a estar jugando con la federación Casualmente no me gusta jugar con la federación Porque no le veo mucha potencia de fuego a lo que es la artillería antiaérea Pero bueno, nos pidieron que jugáramos con la federación y vamos a jugar con la federación Así que sin más preámbulos, le damos a comenzar y a ver que tal sale la partida Vamos a esperar un ratito que cargue Y luego nos vamos a dedicar a capturar los puntos de más Tenemos un enemigo que está muy muy cerca, ojo Tenemos uno que no le cambiamos el color, es el color marrón No me gusta nunca el color marrón, pero bueno Está muy cerca, lo tenemos muy muy cerca Así que espero que no sea jodido Y que podamos cargarnos enseguida nomás Si es un Zaybran nos va a estar rompiendo los huevos Si es un iluminado también Ya si es de la federación va a estar hinchando las bolas También, todos hinchan las pelotas Pero bueno, en definitiva vamos a tratar de hacer lo mejor posible Y ahí está, arrancamos Perfecto, punto de masa comandante, hacerlo rapidito Mierda Va a estar jodido, va a estar jodido Vamos a ir por la Ya quiero una plataforma aérea acá Bien, si ya nos están rompiendo las bolas Le vamos a sacar unidades aéreas Y le vamos a dar las mejoras a esta Ahí está Necesito trabajar ingeniero Bueno, me parece que el marrón es de la federación Nos ha tocado la federación Vamos a hacer una plataforma aérea secundaria acá Ahí está Con el comandante Donde vamos a empezar a sacar helis Aquí vamos a sacar, ah, Jorge Becerra quería que usáramos la federación porque quería ver en acción lo que son los helis Así que ahí estamos cumpliendo Vamos comandante Ya dentro de un poquito vamos a tener que meterle más defensa antiaérea Deberíamos meter más defensa antiaérea Vamos a meter tres y un escudo Que lo haga rapidito el comandante Fíjense que no hemos podido capturar más nada que esto Porque no nos vamos a meter ahí Ya ahí lo está capturando el enemigo Pero yo creo que con el tema de los helicópteros vamos a andar bien La conversión, necesitamos conversión Cierto que podemos usar conversión a nuestro libre albedrío acá Le vamos a dar rapidito a esto Lo haga el ingeniero El ingeniero Y vamos a apoyar acá el escudo Lo vamos a dejar de momento Fíjense que nos están cascoteando con artillería antiaérea Artillería a larga distancia Puede ser jodido, eh Puede ser jodido Porque nos van a estar debilitando los escudos, eh Vamos a parar la construcción de unidades Ahí está Y quiero que mi comandante El comandante Construya, eh Aunque sea tres para ir usando Y al contrario nos vamos a ir a arreglar Fíjense ya tienen plataforma aérea No acabamos de empezar Y ya tienen plataforma aérea estos cabrones Ahí está Vamos convirtiendo de a poco Esto Escudos Necesitamos acá escudos, eh Perfecto Y esta las vamos a reactivar de vuelta, eh Impresionante con lo rápido que nos Nos entraron a cascotear, eh Estas unidades las vamos a poner por aquí, eh Vamos a reunir y las vamos a poner por aquí Eh Comandante Podés Podés Podrías poner un poco más de artillería acá Ahí está Al ingeniero este le vamos a mandar a poner más de estos Ahí está Vamos a ordenando a toda nuestra artillería atacar directamente Esta posición Tenemos nuestras aviones acá, así que las podemos enviar también Vamos, vamos, vamos Hagan daño Hagan daño Porque encima van a caer encima nuestro Nos van a causar mucho desastre Ahí está Estamos controlando de a poco la situación A ver si lo derriban a ese destructor de la semil terror Ahí está derribado Necesitamos Necesitamos tener esto de vuelta activado Comandante Empieza a trabajar Acá necesitamos conversión Necesitamos escudos Acá Urgente Comandante Necesitamos más escudos acá, eh Y conversión Y conversión Necesitamos también, eh Muy jodido Sobrevivir, eh Vamos comandante Póngase las pilas Ahí está, bueno Vamos a resistir Vamos a poner uno por acá Entonces Esto nos va a curar Las estructuras Lo vamos a meter esto Vamos a reforzar esto Porque Si no vamos a quedar culo para arriba El enemigo nos va a estar Atacando todo el tiempo Y necesitamos Tener una buena Fíjense que ya está ahí Nos están atacando Vamos a atacar con los helis Vamos a atacar con nuestras aeronaves Aquí en esta posición A ver que podemos hacer Sacamos este ingeniero Lo tenemos por acá Venga ingeniero Nos han desbaratado Los escudos Nos han desbaratado Los escudos Bueno Nos siguen atacando Con artillería Con artillería Fortificada Ahí está Ahí está Comandante Necesito que hagas más escudos Ahí está Comandante Más escudos Bueno Bueno Al otro ingeniero Nos lo han dejado Culo para arriba Fíjense que ya lo tenemos Acá Acá Nos han arrinconado Nos han arrinconado Los cabrones Vamos a seguir convirtiendo Mandante Siguí construyendo Defensas Estamos haciendo Lo que podemos No nos pueden pedir más Más ardillería De media distancia Bueno No quiero Macanear Pero me están bombardeando Lo que es Nuestras unidades Con las unidades Como es Con estas unidades De bombardeo Nos están haciendo daño A nuestras A nuestras aeronaves Ahí está Vamos a poner más escudos Y cuando termine Con los escudos Vamos a poner Más artillería Antiaérea Toda esta artillería Antiaérea Cosa que no nos joda Tanto Y para esto Vamos a necesitar Más conversión También Cosa que sobre La conversión Mientras nuestras fábricas Estén produciendo No vamos a tener Ningún tipo de inconvenientes Lo quiero arrasar Con los helicópteros Estoy sacando Muchas unidades Aéreas Así que Va a ser mejor Usar los helis Bueno ahí estamos Muy bien de masa Bueno muy bien de masa 2000 y algo Pero para ir construyendo Y fabricando Nos va a venir de 10 Yo creo que sería Mucho esto Pero no vendría Nada mal Ahí está Vamos a construir Uno de estos Para poder Como es Para que la artillería Fortificada No nos esté haciendo Tanto daño Estoy viendo Que está diciendo A cada rato Comandante destruido Así que vamos a fijar Si Hay Supremacia De unidades De la federación Hay un Zaybran Y dos ¿Cómo es? Dos iluminados Uno que está Muy fuerte El desgraciado Nosotros que estamos En tercer lugar Y este Que ya lo han dejado O culo para arriba Si logramos sacar esto Nos va a proteger Del ataque antiaéreo Del ataque antiaéreo No Sino del ataque ¿Cómo es? El bombardeo Este que nos están Causando Estas unidades A ver cuántos Helis tenemos O tenemos 15 Tenemos 16 De los otros Acá tenemos Más Helis Vengan por acá Bueno ya Nuestra artillería Está haciendo Su trabajo Vamos a buscar La conversión Ahí está Con el escudo grande Vamos a estar mejor Con el tema De De los bombardeos Y todo eso Ya Tenemos mucha artillería Acá Que podemos Disparar En todas direcciones Mucho daño Ahora no nos van a estar haciendo Ahí está Vas a caer Hace mil terror Ahí está Cayó El hace mil terror Nuestros escudos Están Mínimamente Tenemos que terminar Esto urgente Para poder tener Mejor protección De escudos Si lo terminamos Va a ser un golazo De media cancha Aguanten Las factorías Que están trabajando A full Bueno ya estamos A punto de terminar Como es Vamos a sacar Otra Otra factoría Ahí está Perfecto Justo a tiempo Lo terminamos Ahora se van a cagar Porque nos van a bombardear Con la artillería Pero no va a ser Lo mismo Porque nosotros Vamos a tener Como es Una mayor protección ¿No es cierto? Fíjense que el escudo Nos lo van a estar Desbaratando Porque nos están dando Masa con la artillería Pero Lo podemos reactivar Al escudo Seleccionando Este Esta posición Así que en ese sentido No habría mucho trabajo Y nuestro comandante Acá Bueno ahí ya Si nos marca Un comandante Que ha sido destruido Por completo Lo que sí Vamos a tener Que cuidar Nuestra posición Vamos comandante Vos Ingeniero Empezá a construir Bueno No podemos Convertir todavía Yo sé que Estamos llevando Los recursos Al límite Este ingeniero Este ingeniero Lo podemos poner A recolectar Ahí está Otro comandante Destruido Mierda Vamos quedando Poco Otro comandante Destruido Skan Umi Taka S Sin Subtitulado Quédino gear No Ho Chuf Duas Quédino Bas Fíjense que el escudo está a punto de caer, vamos a poner ahí al ingeniero este que capture todo esto, que se deje andar bludeando. Bueno, ahí estamos atacando una plataforma aérea con todo, muy bien. Si no caigas arriba de nosotros, perfecto, no caigas arriba de nosotros. Bueno, el escudo lo hemos perdido, lo reactivamos automáticamente, perfecto. Ya nuestro comandante está a punto de terminar. Vamos, como el tema, tenemos 30 aviones, tenemos 29 helis. Ah, me está faltando esto. Me está faltando más. Pegamos otra convertida más. Ahí está, perfecto. Comandante, ya te desocupaste. Necesito una torreta antiaérea por acá. A ver, ahí está. Ahí necesito una torreta antiaérea. Y empecé a capturar masa, eh. Empecé a capturar más. Mientras tanto, acá estamos produciendo helicóptero. Necesito el ingeniero cabrón este que se venga para este lado. Vamos a poner a trabajar acá. Cuando nos sobre la masa, vamos a poner otro escudo. De momento, como no nos sobra la masa, vamos a dejar ahí nomás, eh. Impresionante. El comandante está capturando todo, eh. Estamos resistiendo muy bien el ataque. A ver cuántas casas tenemos. Eh, no, casas. Dije casas. Tenemos 37. Y helicópteros también tenemos varios, eh. Fíjense que nuestra artillería está haciendo un muy buen trabajo. Ya podemos reactivar el escudo. Perfecto. Nos tienen contra las cuerdas, eh. O sea. El chabón este nos agarró contra las cuerdas, eh. Otro comandante destruido, eh. Ingeniero. Comandante ingeniero, ingeniero. Ya no salía tanto. Vamos a construir otro escudo acá. Comandante, eh. Vamos a poner más, eh. Defensa antiaérea. Empezar a construir defensa antiaérea. Cabronazo. Comandante. Comandante. Uy, nos va a causar mucho daño esto, hija de puta. Nos va a causar mucho daño. Nos causó mucho daño. Eh, venite para acá. Debojemos a los que están laburando ahí. Ponete a trabajar acá. No derribar la tiempo a la factoría. Nos causa, eh. Nos causa el daño este que nos causó, eh. Impresionante, eh. Comandante, sacame esto de acá para tener visión. Comandante, under attack. Ya está a punto de caer nuestro escudo, eh. A ver si saca eso de ahí el comandante. Me obstruye la visión. Eh, comandante, necesito uno de estos acá. Comandante, under attack. Para que reparen nuestras cosas, eh. Fíjense cómo nos están dando con la artillería fortificada. O sea, unos cabronazos. Bueno, ahí con esto ya empezamos a reparar nuestras unidades, eh. Muy bien, muy bien. Comandante, destruido. Otro comandante, destruido. Bueno, el escudo este cayó, así que lo activamos de vuelta. Ni un drama. Comandante, necesito más artillería antiaérea. Por favor. O una tira civil. Ahí está. Empezá a construir. Cosa que cuando nos ataque el enemigo sienta dolor. Bueno, esto ya está a punto de terminar, así que ya vamos a tener un doble escudo. Tenemos dos, eh, doscientos mil de, eh, de cosas, de, a ver. Decime que sí que de entre a una. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos por las unidades experimentales y vamos a mandar al ingeniero. Ahí estamos. Tenemos doble escudo protegiéndonos, eh. Lo que estoy viendo es que ya no nos están dando con la artillería antiaérea. Y aparecieron los putos iluminados. Este se ha hecho muy fuerte. Ahí están, aparecieron. No me diga que se están cargando, sí, se están cargando a mi rival. Así que acá se debe estar montando una muy buena. Eh, nos dejó de atacar. Así que... Va a ver algo importante acá. Ahí aparecieron los oscuroides. Vamos, vamos. Vamos, unidades aéreas, a atacar los oscuroides. Vamos a dejar que se nos acerquen. Denle masa, denle masa a los oscuroides. Los helis que ataquen a este. Los oscuroides se caen encima nos van a romper el culo. Nos van a romper el culo porque nos van a... Eh... Nos van a hacer pedazo lo que es nuestra... Nuestra defensa. Que no caiga ningún oscuroide encima. Activamos escudos. Vamos a atacar, muchachos, ataquen a los helis. Que son los que más nos están causando daño. Buah, nos causaron todo el daño. Impresionante, impresionante. Que nos hicieron un daño muy grande. Bueno, acá sacamos plataformas. Nos queda de otra. Eh... Comandante, necesito escudos. Urgente. Vamos, comandante. Se están atacando directamente a nosotros. Ahora el tema es... Al enemigo este, ¿se lo cargaron? Porque no nos atacó más. A ver... Sí, le pasaron el rolo. Le pasaron el rolo. Con razón se nos vino el ataque muy fuerte a nosotros. Eh... Vamos a dejar nuestras unidades aéreas ahí. Este que está sacando. Ah, este está sacando unidades aéreas. Vamos a dejar ahí los helis que nos protejan. Eh... Al comandante lo vamos a traer para acá. Y vamos a... Tratar de reactivar... Eh... De reactivar esto. Ahí está. Eh... Luego esto. Aquí y aquí. Y... Los generadores de energía, por supuesto. Tenemos que reactivar esto. Y nos quedan unos escudos por acá. Ahí está. Para reactivarlo más o menos como estaba antes. Eh... Ahí está. Vamos, vamos. Usando la conversión. Perfecto. Mientras no nos venga otra aliada vamos a estar bien. Uy, ahora son los Zybrans. Ahora son los Zybrans. ¿Cómo pudieron pasar? No sé. Pero nos están atacando. Ahora son los putos Zybrans los que nos están atacando. Bueno, vamos a poner todos nuestros helis y todas nuestras aeronaves ahí en el frente. Cosa que defiendan. Bueno, comandante. Necesito que te organices de nuevo. Necesito... Eh... Necesito esto. Aunque sea tres de vuelta. Vamos a parar la factoría hace un momentito. Hasta que el comandante agarre... Agarre un cacho de masa. A ver, comandante. Dale, dale. Dale. A ver, comandante. Oye, la puta madre empezó a capturar más. Entonces, si no tenés para construir. Ahí está. Ahora vamos a traer todas nuestras unidades aéreas a esa posición. Ahí está. Empiecen a trabajar. Necesitamos generadores de energía por acá de vuelta. Ahí está. Sorpresa que tuvimos con los Zybran, eh. No sé, a ver. Vamos a ver cuántos quedamos. F2. Eh, mierda. Quedamos cuatro. El Zybran se hizo más fuerte. El Iluminado se fue para abajo. Nosotros estamos en segundo lugar. Y el otro de la Federación está en tercer lugar, eh. Bueno. Ahí está, comandante. Vamos. Ya le gana. Vamos a venir por acá. Y vamos a capturar esto. Vamos a capturar, no. Vamos a poner de vuelta un escudo ahí. Y vamos a hacer lo mismo como hicimos antes. Tener escudos. Ahí está. Eh, me gustaría un escudo experimental. Está bien. Por acá. Y que no nos jodan con otro por acá. Ahí está, perfecto. Bueno, hemos sufrido ataques. Muy considerables. Si se puede decir. Bueno, ya estamos trabajando en una plataforma perfecta. Si estamos trabajando en una plataforma. Magnífico, eh. Me interesaría el escudo. Este que lo termine otro más. Y acá reparar nuestra... Nuestra artillería, eh. Bueno, yo con todas las aviones que estamos mandando acá al frente. Que diría que no nos va a joder mucho. Opa, tenemos tres detalles. Ayer no me había dado cuenta. Nos vamos a poner a hacer casas. Aquí vamos a sacar muchas casas, eh. Y rápido los vamos a ir sacando. Eso es lo importante. Opa. Y aquí vamos a ir. Y aquí vamos a ir. No. 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 Ahí está, perfecto, sacando casas, rápido, eso me está gustando. Bueno, esta es la última que va a hacer este chabón. Que nos haga casa también, ahí está. Vamos a hacer otra tira más de estos. Que va a ser la última defensa, porque ya, ya como es con todo lo que hemos sobrevivido, se nos puede complicar el asunto. Hace mil terror, podés sacarme todos los que puedas. Vamos a estar enviando a esta zona. Acá tenemos más unidades aéreas para sacarse. Perfecto. Invasión aérea que nos caiga, invasión aérea que vamos a estar repeliendo. No nos vamos, ay, ay, no, 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 no. Pará, 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 pará. Expulsame todas las que tenés. Bueno, las voy a revisar una por una. Ahí está. Ahora sí. Hacemos esto y seleccionamos gelis. Seleccionamos helicópteros. Se nos fue de las manos, eh. Sacamos muchas unidades aéreas. Y ya estamos por alcanzar el límite de unidades. Eso siempre es un relajo, eh. Ahí está. Alcanzamos el límite de unidades. Bueno, Zayres querido. Eh, podemos agarrar un par de estos. Nos vamos a ir a explorar. A ver dónde está el enemigo. Como estos no pueden atacar a tierra, así que... Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, aquí el enemigo fue destruido. Que es el iluminado. Así que podemos mandar a nuestro hace mil terror a esta zona y hacer pedazos de eso. Vamos a seguir convirtiendo energía en masa. Eh, nosotros acá teníamos helicópteros para sacar. Perfecto. Ahí están saliendo nuestros gelis. Muy bien. Y vamos a seguir repasando este lugar a ver qué encontramos. A ver dónde carajo nos encontramos al enemigo. Unidad de unidad. Unidad de unidad. Unidad de unidad. Capaz que le queda algo acá. Este fue el que... Este es el iluminado que nos atacó bien fuerte. Este es el cabronazo. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí lo dejamos culo para arriba. Bueno, revisamos de vuelta con lo que es F2. Y ahí nos marca. Así que nos marca uno de la federación y el que más fuerte está es el iluminado. Ahora el tema, ¿no es cierto? ¿Dónde carajo está el iluminado? El Cybrandt, digo. Traemos nuestros casas para acá. Y apretamos F2 para despejar la pantalla. Así que vamos a irnos en exploración. Por aquí. A ver dónde carajo están los dos otros enemigos. Deben estar por acá. No recuerdo yo los colores donde nos tocaron. Dónde les tocaron. Pero deben estar cerca. Acá tenemos el de la federación. No me va a decir que el de la federación le queda nada. Bueno, entonces si le queda eso nomás a la federación, es ahí. Acá hay otro más. A ver, a ver qué encontramos acá. ¿Qué han construido acá? Generador de energía. Bueno, entonces el que más fuerte está quedando es el rojo. A no ser, a no ser, no quiero, no quiero presumir, ¿no? Pero a no ser que el rojo caiga, que da culo para arriba también. Y solamente que se hayan matado entre ellos y que quede yo nomás. Porque no he recibido más ataques. Ojo. Hace rato que no recibimos más ataques. Más el que. Más allá del que repelimos, ¿no es cierto? Repelimos un ataque fuerte de los iluminados. Pero ojo, guarda que se pueden haber hecho pomada entre ellos. Porque otro ataque, yo en este momento tendría que estar recibiendo ataques constantemente acá. Pero el enemigo, ahí está, ahí lo dejamos culo para arriba. Bueno, vamos. Esto lo vamos a dejar por acá. No se queden muy lejos. No, no quiero macanear, pero no sé si no se hicieron pomada entre ellos. Si nosotros sobrevivimos en los ataques. Y bueno. Y hemos ganado la partida, pero de Shappa la hemos ganado la partida. No quiero imaginar eso, ¿eh? Por acá, los avionecitos exploradores. Perfecto. A ver, vamos a investigar. Sí, estos se han hecho pedazos, no queda de otra. Vengan, vengan. A ver qué encontramos por aquí. Sí, se han hecho pedazos. El rojo tiene unidades acá. Ahí están las unidades. Ah, no, no puedo creer. Vamos a hacer un épico ataque aéreo. Un épico ataque aéreo con todas nuestras unidades. Vamos a arrasar al enemigo. ¿Qué? Objeto, ¿no? Se hicieron pedazo entre ellos. Y al final quedaron estructuras. Y nosotros terminamos obteniendo la victoria de Shappa. Porque... No de Shappa, porque nosotros aguantamos. Pero aguantamos mucho, ¿eh? Aguantamos ataques aéreos. Aguantamos bombardeo. Nos aparecieron los Zybrand de rompe y raje. Nos aparecieron los iluminados también. La federación también estuvo atacando. Así que no es que nos la llevamos de Shappa. Si ellos hicieron pelota entre ellos, problema de ellos. Nosotros hemos conseguido la victoria. A ver. Si es así. Bueno, estructuras le queda. A ver. ¿Dónde están las estructuras ahora? Para abatir. Acá lo vi. Acá lo vi. ¡Ah! ¡El comandante! Quedó el comandante solo acá. Madre de puto cabrón. En primer plano lo vamos a dejar culo para arriba. Así, cubrita nomás. Ahí está. Culo para arriba el comandante. Y obtuvimos la victoria realmente espectacular. No sé cómo carajo el comandante se quedó sin recursos. No sé qué carajo le pasó la cuestión. Es que obtuvimos la victoria después que pensé que todo estaba perdido. Llegué a un momento a pensar que todo ya estaba perdido. Increíble. Realmente tuvimos una victoria de chapa porque se hicieron pedazos entre ellos. Se dieron masa entre ellos. El rival que más cerca teníamos que era de la federación nos estuvo haciendo pedazos. Luego aparecieron el iluminado este, el verde, que también le hizo mucho daño. No, el verde, sí, el verde creo que era. Le hizo mucho daño y como resistimos el ataque de los iluminados, luego resistimos el ataque de los iBrand, digo. Y después nos empezaron a mandar más ataques, digo yo, ¿qué carajo? Y bueno, resulta que se hicieron pedazos entre ellos y nosotros obtuvimos la victoria. Así que realmente una victoria impresionante. Espero que les guste y realmente dejen su comentario qué es lo que piensan y dejen su like que me ayuda un montón. Así que nos vemos en la próxima para nuestros dos suscriptores que nos habían pedido una batalla aérea. Así que mezclé las dos cosas que nos pidieron e hicimos una batalla aérea pura y exclusivamente aérea. Para Jorge Becerra un saludo y para Sebas Gámez también otro saludo muy grande. Y nos vemos en la próxima chicos. Un abrazo para todos.